qué tal escuadra cómo están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal hoy estaremos presentando lo que es un vídeo del cual ya llevo mucho tiempo queriendo hacer para serles sinceros desde que empezó mi aventura aquí en speedrifters pero de lo cual no he tenido suficiente información y del cual me he informado estudiado y consultado con algunos conocedores ya de estas vistas y hoy descubriremos lo que son algunos easter eggs o algunos huevitos de pascua o como lo que llaman ustedes quizás diseños ocultos de algunos programadores en los mapas de speedrifters lata si te gustaría ver una edición de este vídeo en taiwán comenta melo así es que sin más preámbulos comencemos con este vídeo donde nos vamos primero hacia el mapa de valle del edén en este mapa encontramos el primero de nuestra lista de los cinco que vamos a mencionar en este directo en este vídeo perdón si es que hay algunos que quizás nos haya faltado por favor mencionaron en la caja de los comentarios y es que aquí hay un descubrimiento que justamente a mí no ha funcionado pero no probable que ustedes si les pueda funcionar y es que pasando por esas dos cajitas que ustedes han visto anteriormente pues se da la oportunidad de poder abrir un portal tal y como se lo pueden ver en esta ocasión ese portal en forma de yin yang nos da un salto hacia una parte de esta pista y es que aquí tenemos que recorrer de esta parte de aquí esta parte de aquí es que están viendo las rayas con los círculos de los que recorrer así todo el círculo para que para que se nos active el portal y poder saltar hacia una parte del mapa que pues para serles muy sinceros yo creo que no no estaría bueno porque porque le mencionó que no estaría bueno pues ustedes recuerdan que después de esa parte en la cual yo había pasado para ir al easter egg teníamos que ir por la parte de abajo habían dos caminos uno para arriba otro para abajo del cual luego tenemos que hacer el pasto tenemos que hacer el salto donde algunos mayormente se caen pero bueno normalmente este portal lleva hacia la parte de arriba del mapa me lo voy a explicar lleva hasta la parte de arriba y pues bueno no estaría no sería nada bueno sería más o menos como una pérdida de tiempo para lo que es algo competitivo y sorprendente a la vez pero bueno esa es decisión de la cual pues como les digo no me ha parecido a mí me encantaría que pues pueda aparecer el mapa pero sí creo que en taiwán si está este y ser mucho más completo pues es que les digo si es que ustedes quieren descubrir todos los tres de estos mapas en la versión de taiwán y obviamente los que hay también exclusivamente mapas de taiwán pues déjenmelo saber en la caja de los comentarios así es que vamos a irnos hacia lo que es el siguiente mapa pues bien pasamos de valle del edén hacia mundo tiburón un mapa exclusivo solo de objetos y como yo no tengo corona estoy acompañado del ux un bueno un jugador que me había acompañado para esta sala como digo no tengo corona así que vamos a descubrir y cómo pueden acceder a este segundo esta es una parte oculta de este mapa en este caso tenemos que hacer ese salto que ustedes han visto y entrar por dicha parte que ustedes están viendo si en este caminito eso sí pasito a pasito para que no les marque lo que es una dirección incorrecta y aquí está nuestro segundo descubrimiento un barco destruido bajo el agua es lo que se puede apreciar en estos momentos vamos a tratar de aparecerlo desde un mejor ángulo todo este barco de madera que más parece por la bandera un barco de piratas si tal parece que así es y es el descubrimiento como les digo se encuentra aquí en mundo tiburón un mapa exclusivo de objetos vamos a repetir nuevamente cómo es que se podía acceder hacia ello normalmente se están en esta parte del mapa de internet por acá tras este camino donde ustedes cruzan los objetos van hacia el siguiente bache y pueden acceder de ese bache van hacia la parte de la izquierda derecha no era por acá por la izquierda ya se me estoy olvidando de estos de acá y justamente tratan de frenar para que no les aparezca la dirección incorrecta y ahí lo tienen ese es el barco que pues nos oculta este mapa y como ya cruzaron la meta pues me están sacando del mapa vamos a lo que es el siguiente descubrimiento o el siguiente dato oculto este es obvio que gran parte de latam lo conoce y se encuentra en castlevania o en reino de los gatos o está justamente por acá la primera que se encuentra la pared falsa miren ahí hasta la calidad ojo ese ahí no es de mi grabadora así es el map por si acaso este guardián gatuno lo vamos a ver esto después pero lo que nos importa en estos momentos es esta otra parte la puerta falsa que hasta incluso hicimos que se jugue a incluso hicimos que se jugue esta parte de acá ver si que es algo y quizás no pueda solucionar muchísimo más atrás me parece que nos cierre realmente y aquí está ahí podemos ver a la parte del holograma se puede llamar así a dos autos reconocidos sabemos que uno de ellos es el auto mini mandarina y el otro auto es otro de los que taiwán también conoce así que si lo conocen también dejen en la caja en los comentarios aparece entonces ese auto y el mini mandarina auto de clase b que lo obtuvimos aquí en lata de manera gratuita en el pase de velocidad número 3 allá por marzo del año pasado el finaliza justamente todo esto de esta parte de castelevania incluso el detalle taller del gato lo digo yo el taller del gato todos los ángulos de estos autos que aparecen en dicho holograma como le digo no sé cuál sería la terminología correcta pero igual yo creo que esta es de todas las que estoy mencionando mi favorita y con la cual me quedaría y es que aquí también hay otro dato bastante curioso de los cuales pocos conocen y es que mayormente cuando estamos en las competencias web veces que me sale porque estoy jugando yo solo a una parte de competencias cuando puro esta parte de acá y pasa la zona de aceleración pues resulta que aquí llegas a activar esta parte a la cual tú normalmente no puedes pasar puedes pasar por la parte de la derecha de dicho mapa y por qué hablo esto pues bueno te voy a enseñar acá lo que es la verdadera razón nada más que quiero irme hacia atrás del mapa obviamente de reversa y acá estaba la parte del salto por otra cosa un poquito más ahí estaba la llamada zona de aceleración que desbloquea y si hablo de desbloquear ahora mismo les confirmó y es que miren había pasado por esa parte y milagrosamente la parte derecha ya pasaba pero miren qué es lo que pasa a continuación los ángeles del gatuno pues devuelven al mapa a su total normalidad a la cual ustedes les obliga a pasar por la parte de la izquierda y como les digo es algo la cual solamente se puede desbloquear si es que tú llegas a pasar esta zona de aceleración normalmente el primero es el que lo llega a pasar pero acá tiene que ser que pase el auto completo porque miren acá si ustedes han llegado a ver no se me ha desbloqueado así que voy a tratar de hacer que se me pase todo el auto completo ok ya pasó todo el auto completo y aquí ya se me desbloqueó nuevamente para el cual yo pueda cruzar por la parte de la derecha y ahí ya no llegué como que ya no llegué pero en fin ese fue el descubrimiento en los rey los gatos aunque si descubrimiento es una palabra muy maldicha sería mejor la parte oculta pero que como yo les dije es algo que la mayoría de personas también sabe pero lo que algunos quizás no han llegado a conocer es la conexión entre reino de los gatos y mar del norte este easter egg para poder llegar a ello es un poco difícil poder hacerlo la primera vez lo que tenemos que hacer para esta ocasión es ir con mayor velocidad hacia la parte de allá la primera zona de selección el primer salto para tratar de llegarlo con la mayor velocidad posible y acceder a ello y es que miren vamos a hacer el salto y bien nos salió ahora tratemos de pasar a la primera no es a la segunda a la segunda en donde están ya las partes liberadas hay una puerta medio abierta tratamos de pasar y aquí encontramos un almacén esto recuerden lo que encontramos en el mapa de mar del norte miren ahí está el mismo guardián gatuno en este mapa pero aquí no está lo sorprendente lo sorprendente está realmente en que los que han jugado la tan desde el año pasado saben que tanto los reinos los gatos y mar del norte salieron el mismo día y aquí se encuentra lo que es la conexión entre ambos mapas la cual la primera vez que la vi me sorprendí me quedé impactado de este dato del cual incluso yo no conocía pero ahí está el fondo de castelevania en el mapa de mar del norte el cual digo yo puede explicar el por qué tanto castelevania y mar del norte salieron en lata y en el mismo día me parece que fue en abril del 2020 ya para poder salir de todo esto se conoce pues a la puerta abierta y no es la parte de la izquierda y volvemos hacia el mapa normal ahora vamos al quinto y último digamos parte oculta la última parte oculta de todos estos mapas de nada recuerden si es que hay algo que yo no haya comentado en este vídeo pueden hacerlo aquí abajo en la caja de comentarios y es que ahora nos encontramos en valle brumoso el primer mapa que salió en ésta 2.0 de lata tenemos entonces estamos en la parte inicial de la pista nos apenas comenzando la parte del atajo y pasando la parte del conejo bueno que ha tenido para salvar del conejo si ya me estaba olvidando de tanto no manejar valle brumoso pasando la parte del conejo podemos irnos por acá que hay un caminito que nos lleva hacia acá miren ahí esta hermosa hada que se encuentra acá en valle brumoso tratamos de irnos de la parte de la reversa para tener un mejor ángulo y ahí está no se ve tan hermoso no es tan lindo poder apreciarlo de verdad que sí no sé ustedes pero a mí me encanta me podría quedar acá toda toda la competencia pero tan hermoso de que podamos descubrir cosas ocultas cosas que quizás no conocíamos y también invito a todos ustedes a que nos digan no solamente que easter ex nos habíamos salteados no también cuáles son los que ustedes no habían conocido quisiera saber su opinión aquí abajo en la caja los comentarios vamos a repetir una vez más de dónde es que se encontraba este esta parte oculta por aquí por acá aparte del pasto y ahí lo encontramos no podemos ir hacia ello el mar no se puede cruzar nos deja ir hacia allá ya lo hemos intentado le hemos probado desde distintos ángulos y no es difícil poder acceder hacia él pero igual les digo es bastante hermoso podemos apreciar estas cosas ocultas de los mapas que no habíamos logrado conocer hasta más o menos este vídeo así que mi gente espero que este vídeo haya sido de su completo agrado y recuerden lo mismo siempre suscríbase del like comenten para con sus amigos el nombre es yaol y conmigo serías en la próxima oportunidad nos vemos cracks chao